Estoy en el primer año, soy ingresante y nada, para ingresar a las becas hay que acercarse al sector de bienestar, de la parte de becas más conocido, y juntar la documentación necesaria que ellos te piden y ellos ahí te evalúan si estás calificado, si no estás calificado, qué tanta necesidad tenés, qué tanta espera, ahí viene el tema de la espera y la necesidad, y ahí te acercás y te brindan todo. Siempre te dan la mejor atención en el sentido de información, nunca te dejan en el aire, o sea, te dicen sí, si usted quiere acceder a esto tiene que presentar esto, 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 si querés esto, 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 como la beca económica también. Juan, contanos de dónde venís y cómo impacta en tu organización para la carrera, como estudiante universitario, cómo impacta la posibilidad de vivir aquí en la residencia. Bien, yo vengo de la provincia de Jujuy, como mi compañero Cristian, y tuvimos la casualidad de ser del mismo pueblo y conocer muchas cosas allá, y impactó de una manera perfecta la beca, digamos, porque es algo que me ayudó un montón, porque no tengo la necesidad de estar pasando por lo que es el alquiler hoy en día, y que aquí en Río Cuarto es como que es mucha la necesidad, y a veces hasta es difícil conseguir un departamento, un alquiler, y nada, la verdad, me vino como anillo al dedo, por así decirlo, porque así como me mandé, no tenía nada previsto, de que dónde iba a alquilar, dónde me mandé a la de hoy, y acá estoy. Tuve la suerte de poder entrar, calificar para la beca, y nada, vivir, estar viviendo esta linda experiencia. ¡Gracias!